Hoy conversaré con Tamara Navas, ella es escritora de cuentos infantiles, ya nos acompañó aquí en En Boga cuando realizó el lanzamiento de los cuentos de Green Heart Book, George el Solitario y La Oruga que temía convertirse en Maniposa. Obras con las que inició un recorrido por escuelas llevando pues una propuesta de educación, de entretenimiento con el show de los buenos hábitos en los que los personajes de los cuentos a través de una pequeña obra teatral aconsejan sobre las buenas costumbres y hoy nos presenta su nueva propuesta, por eso le damos la bienvenida en Boga. Gracias por estar aquí Tamara. Gracias María Antonieta, encantada de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo fue la acogida que tuvieron las obras anteriores y a que las mencionamos? Bueno, gracias a Dios tuve una acogida fabulosa. La recepción de los chicos, los comentarios de los chicos que esos son los clientes a quien va dirigido el mensaje, fueron maravillosos. Ir a las escuelas y los chicos que lo habían leído tenían cuestionamientos sobre por qué se murió George, sobre las especies invasoras. Significa que el mensaje llegó. Ha habido reposición de pedidos, lo cual ha sido muy bueno. Bueno, ¿y a cuántos niños llegó el mensaje de buenas costumbres? A más de 23.000 chicos llegamos. A 23.000 chicos. Fue un evento maravilloso el poder asistir a diferentes escuelas, a barrios, a la Trinitaria, a Montesinaí, con un show que divertía y entretenía. Y con un mensaje, sobre todo, con un buen propósito. En esta ocasión nos trae El Reino de los Valores. ¿Cómo fue el proceso para la creación de esta nueva propuesta? Bueno, este cuento tiene algo muy especial. Este cuento fue escrito hace muchos años, hace 20 años, con mi hija, cuando mi hija tenía 7 años. Lo escribimos en conjunto. La idea era sembrar en ella el tema de los valores. Creo que la madre es quien inculca, aunque el padre los muestra con el ejemplo. Este cuento habla sobre ese mundo ideal, donde todo el mundo es bueno, donde hay personajes positivos. ¿Y cuál es el hilo conductor de la obra, Tamara? Bueno, el hilo conductor es este país, este reino ideal, donde están personajes buenos, viviendo en armonía, teniendo una hermosa calidad de vida y de pronto aparece el pueblo llamado vicio, que vienen con los problemas y a crear situaciones de conflicto. Y de pronto malas costumbres también. Exacto, y justamente es la analogía con nuestra vida, que si permitimos que esas malas costumbres o esos vicios ingresen, pues lo único que nos van a traer es dolor. Y sabríamos, quisiéramos saber un poquito más sobre los personajes. ¡Ay, sí! Está el rey Honesto, que es quien manejaba este reino. Está Doña Justicia, que no tenía mucho trabajo, porque la verdad es que en un pueblo de buenas costumbres, ¿qué trabajo podía tener? Está Doña Esperanza, Don Solidario, personajes de una bondad increíble. Y también están los antagonistas, que está egoísmo, corrupto, la mentira, que traen todas estas tramas y estos problemas a este pueblo feliz. Tamara, ¿dónde se pueden adquirir? Este cuento está en mi juguetería a nivel nacional. Un regalo ideal para los chicos para Navidad. ¡Claro! Porque rescatar esa parte de los padres con los hijos leyendo un libro impreso, no el digital que está solo, en solitario, digamos, ¿no? Sino ese compartir. Y sobre todo en el tema de valores, que sean los abuelos, que sean los padres quienes nos inculquen. Tamara, ¿cuál es el siguiente paso en su carrera? Bueno, estoy preparando un nuevo lanzamiento, que es sobre el delfín rosado del Amazonas. ¡Qué bello! El delfín que cambió de color. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué bueno! Esperamos cederla aquí en En Boga, pues por supuesto, para que nos presente también esta nueva obra. ¿Para el 2016? Para el 2016. Perfecto. La esperamos entonces, Tamara. Éxitos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya lo saben, amigos televidentes, ahí tienen una excelente opción para los más pequeñitos en esta Navidad. Los invito a ingresar en nuestras redes sociales. En ellas podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en el programa. También podrán revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.tenerama.es, además podrán seguirlos en Twitter en arrobaenbogaese.